Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Michael Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, la necesidad. ¿Qué cosa es la necesidad? ¿Cuándo es que aparece la necesidad? ¿Cuándo es que acontece? ¿De qué se trata? ¿Por qué la necesidad en ventas? ¿Por qué yo tendría que tener una necesidad? ¿De qué necesidad estás hablando, Miguel? La necesidad es ese momento abismático, ¿ok? De infortunio, si se quiere. Es un momento en el que el vendedor, el gerente de ventas, más que todo el entrepreneur, ¿ok? Todos estos conceptos medianamente filosóficos, espirituales, tienen mucho que ver con el entrepreneur, con el emprendedor. ¿Por qué? Porque es un sujeto que apuesta, que arriesga, que invierte, ¿ok? Inversión no quiere decir otra cosa que apostar, arriesgar, ¿ok? ¿Pero qué cosa es la necesidad? La necesidad es ese momento crudo, ¿ok? Cruel, cruel, cruel. Es ese momento en el que el emprendedor no tiene para dónde tirar, ¿ok? Y ha agotado todos los recursos. Recursos de diferente tipo, ¿ok? Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos en cuanto a talento, ¿ok? Pueden ser recursos en cuanto a tecnología, recursos en cuanto a locación, recursos en cuanto a logística. En fin, hay una infinidad de posibilidades de recursos, ¿ok? Y los ha agotado todos y ya no sabe para dónde tirar. Ya es un momento de asfixia, porque tiene que tomar una decisión, ¿ok? Y solamente en la necesidad. Síganme, porque esto es muy importante, ¿ok? Solamente en la necesidad. Solamente cuando aparece este concepto... Tan elocuente como la necesidad, ¿ok? Que te apura, que te exige, ¿ok? Que te exhorta a tomar una decisión. Y son decisiones que en realidad nosotros no nos atrevimos. O no nos atreveríamos a tomar en una circunstancia X cuando no tuviéramos una necesidad. Pero cuando tenemos la necesidad de resolver un problema, es solamente, y en ese momento, solamente entonces, cuando hacemos esa llamada telefónica que no queríamos hacer. Cuando tocamos esa puerta que no queríamos tocar. Cuando lanzamos ese producto que no queríamos lanzar porque teníamos miedo. Los servicios. Cuando hacemos esa publicidad que... Que nos dejaba cierto resquemor y que decíamos... ¡Mierda! ¿Y qué pasa si... En la necesidad, cuando acontece, cuando aparece la necesidad, sacamos fuerzas de flaqueza. Fuerzas de donde ya no tenemos, ¿ok? Y es ahí donde decimos... ¡Mierda! Me tiro con todo. Con todo a la piscina, a la pileta, ¿ok? No importa cuántas losetas de agua tenga. Yo me tiro con todo. Yo no le tengo miedo a nada. Yo me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. No me importa. No importa lo que pase. Pero si no hago esto. Si no tomo esta decisión. Me quedo sin nada. Y ese es el gran riesgo. De no actuar cuando aparece la necesidad. La posibilidad de quedarte sin nada. ¿Ok? Por eso no hay que despreciar la necesidad. Cuando aparece, aparece por algo. Y la única forma de resolverla, por supuesto, es tomando una decisión. Y actuando. Inmediatamente. Hay que actuar. Una vez que uno evalúe la circunstancia, los costos, las consecuencias, sobre todo. A veces las consecuencias son más importantes que los costos. ¿Ok? Los costos pueden, sí. Tienen un costo financiero, económico. Pero las consecuencias a veces son mucho más graves. ¿Ok? Sobre todo cuando el golpe es emocional. No nos olvidemos que un golpe emocional se puede transformar en un golpe físico. Pero eso ya es tema para otro video. La necesidad. Yo soy Miguel. Para Miguel Oscar siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. Ya regreso. Chao, chao.